Edom Récord presenta ¡Ah! 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 Delicioso Juárez y su grupo Ismusiabi De Buenavista Sinicagua Sinicagua Que suene esa guitarra Sinicagua 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 Meskita Uncu four Sinicagua 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 Saludos a toda la gente de Buenavista Y a mi madre, por esa cruz, por ti Nos vemos en Yusiavi, primo Y a mi madre, por eso Rubén, te esperamos en la fiesta del día Compartes Y a mi madre, por eso Y a mi madre, por eso Y a mi madre, por eso Y a mi madre, por eso